Ahora con los miembros de la comisión han viajado hasta la ciudad de Lima al Ministerio de Educación probablemente es porque han tenido conocimiento del oficio 636 del Ministerio de Educación que la ha emitido el DITEM, la Dirección Técnica Nacional y que ha sido emitido el 3 de febrero del 2020, hace poco o hace unos días. ¿Qué es lo que dice este documento que ha sido notificado y dirigido la directora del UGEL, Elba Yolanda Danos Príncipe, habla sobre recomendaciones del proceso de contratación docente? Como primer punto, está exhortando a que se pueda hacer un cumplimiento en el punto número 1, literal A, a los porcentajes que ha establecido el Ministerio de Educación de acuerdo al decreto supremo 017-2019, donde establece que para fortalecimiento se tiene que tener 100%, revitalización 75% y ámbito urbano 33%. Además, ¿qué dice con respecto a los docentes de Educación Física que cuenten con el dominio de lengua originaria? Dice que no es necesario que un docente de Educación Física cuente con el dominio de lengua originaria, ello debido a que el profesional, en este caso el profesor de Educación Física, no tiene aula a cargo. Es un tema que ha sido observado, pero que ha sido reiterativo por parte de la Comisión. En cuanto a este docente, uno de los casos de docentes que venían de otra institución nombrados y que venían al SEBA Huaraz, ¿qué es lo que dice? Dice que en relación a la incompatibilidad urbana, la norma de contratación aprueba el anexo 7 de declaración jurada de doble percepción del Estado, el cual debe ser presentado por el profesor nombrado que desea adjudicarse y tiene que hacer una declaración con un horario certificado al momento de que se le adjudique la plaza y que lamentablemente no se ha hecho dentro de ese proceso. Además dice que en el 9.8 la norma de contratación del asesoriente establece que los miembros del comité que adjudiquen las plazas, a quienes no acrediten los requisitos previstos en la presente norma, son pasibles de responsabilidad administrativa y penal. ¿Qué es lo que dice acá? No lo estoy diciendo yo, yo no estoy politizando. Por lo tanto, queda corroborada entonces las faltas que ellos han cometido. Por supuesto. Porque ellos han puesto al 100% todos los arquecitos. Así es. Lamentablemente yo quiero decir y quiero reiterar, nosotros sabemos de qué pico gean los funcionarios de los GEMUERAS. Tenemos estas graves irregularidades y durante años hemos permitido que nadie diga absolutamente nada. Yo pienso que el reclamo justo de los docentes quienes ganan entre 1.200, máximo 2.000 de acuerdo a la escala remunerativa, que se sacrifican diario para educar a nuestros niños o el futuro del país, están siendo burlados, están siendo pisoteados de esta manera. Y al Ministerio de Educación que también es responsable por emitir este tipo de directivas que lamentablemente nadie hace caso. En la UGEL CARAS están haciendo otro tipo de concurso, en la UGEL GUARI otro tipo de temas. Y es por eso que yo exhorto, con mino, invoco al profesor José Mejía que pueda solicitar a esta comisión que ha intervenido la semana pasada y pueda exhortarles a que puedan acelerar. Y espero que tengan en cuenta esto, en todo caso yo voy a trasladarles una copia. Que tengan en cuenta esto para que puedan emitir su veredicto, en vista de que si los limpian, lamentablemente pues vamos a tomar acciones a nivel del Ministerio Público. Porque acá, se tiene entendido que mañana va a continuar con el proceso de discusión de plazas. Eso quiere decir que para ellos no ha pasado nada. Por supuesto, y yo también quisiera explicar a las personas que de alguna u otra manera pueden ser afectadas y que han ganado este concurso de acuerdo a sus méritos, entiendo. Que lamentablemente no es que estas cosas se puedan quedar ahí nada más y solucionar las cosas por debajo de la mesa de casos específicos. Ya el hecho de que se hayan publicado las plazas al 100% con EID, se está vulnerando y ha habido un vicio que tendría que hacer que se retrotraiga. El hecho de que hayan convocado plazas con Quechua para docentes de educación física, también creó un vicio para que pueda ser retrotraído. El hecho de que no se haya presentado la certificación horaria también. Y creo que ya hemos sido bastante pasivos en una institución con muchas denuncias de irregularidades, de corrupción. El año pasado a mediados hemos hecho la denuncia de un desfalco de un promedio de 4 millones identificados y Contraloría, a raíz de una denuncia que yo planteé ante el Consejo Regional y que recibí el apoyo por parte de la Dirección Regional de Educación, Contraloría ha hecho su trabajo y ha identificado no 4, sino 5 millones y medio a raíz de una denuncia.